Gracias a las personas que están en sintonía de Radio Javinagel, muy buenos días a cada una de las personas que hoy están al pendiente de la información en esta mañana que ha pues sido bastante lluviosa en nuestro municipio debido a la ahora depresión tropical julia y que pues ha venido a azotar al país ya hay algunos lugares donde ya ha causado algunos estragos y definitivamente pues hay personas ya damnificadas que lamentablemente pues ya han sido dañadas en cuanto a sus viviendas y demás por este fenómeno natural que hoy está afectando al país y no solo al país sino a varios países más y que también ya ha venido a tocar tierras guatemaltecas aunque según los pronósticos pues aún no ha entrado completamente al territorio nacional pero hoy estamos acá sobre la octava calle de Palín Escuintla en específicamente donde finaliza la carretera que comunica a Palín con Santa María de Jesús y pues ese es el panorama que se observa por fortuna pues bastante calmado no se reporta pues varios daños en este lugar usted está viendo el agua que está corriendo en este en este momento pues no está tan fuerte y por ende pues no representa mayor peligro aún para la población sin embargo pues es importante mantenerse al tanto de lo que se pueda transmitir tanto a través de Radio Cabinagel como en cualquier otro medio de comunicación que sea confiable y que realmente pueda brindarle la información necesaria para que usted tome sus precauciones por ahora no ha existido ningún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades municipales en cuanto a algún tipo de respuesta o habilitación de albergue por ejemplo ya tenemos el conocimiento que algunas personas específicamente de los sauces ya necesitan albergarse en algún lugar aparentemente lo estarán recibiendo en el Instituto Nacional de Educación Básica porque pues ya han sido damnificados también personas que están en cercanías de el cruce San Vicente en la línea que que está cerca del cruce San Vicente pues ya habíamos visto algunas imágenes donde algunas viviendas han quedado prácticamente destruidas ya que han sido construidas con palos con parales y también con algunas láminas que lamentablemente pues también ya han ido envejeciendo y oxidándose en ese sentido pues ya hay estragos en el municipio de Palín por ahora como lo hemos indicado no ha existido ningún tipo de pronunciamiento por parte de la autoridad municipal sobre cuáles serán las acciones a tomar para poder prevenir este tipo mejor dicho mayores desastres en este tipo de situaciones naturales para poder tener una respuesta y brindar así a la población mayor seguridad o por lo menos pues indicar cuáles son las indicaciones principales o las recomendaciones principales para que no se ponga en riesgo en conjunto con su familia así es que de esta forma es como le estamos llevando esa transmisión usted observa lo que es la octava calle en donde nos estamos dirigiendo en este momento y pues gracias a quienes están pendientes de nuestra transmisión hemos salido ya a hacer ese recorrido vamos a recorrer varios puntos que se han considerado durante mucho tiempo de riesgo para que las personas puedan tenerlo ahí a la vista usted observa también una tubería que también está dejando agua en la octava calle esta calle luego desde que se inauguró la carretera que comunica a palín con santa maría de jesús pues también ya ha ido acrecentando el agujero debido a la presión que baja en los en la época de lluvia así es que ya se ha ido agrandando esta este agujero que pues se observa en este lugar y por ende aumenta la el riesgo para las personas y pues por ahora es como se ve este panorama las personas de alguna u otra manera buscan las alternativas para poder salir a realizar sus diligencias durante la mañana pues evidentemente personas que se dirigían hacia sus trabajos y ahora seguramente algunas personas que tendrán algún pendiente que realizar están pues viajando en motocicleta o a pie para poder llegar hacia sus destinos y cumplir con sus actividades gracias a las personas que están ahí al tanto que están al pendiente definitivamente es parte de la labor poder llevarle toda la información observa otro de los puntos de la octava calle otro de los puntos donde pues también ya ha causado mayores estragos poco a poco con cada invierno esta calle pues ha ido aumentando sus dimensiones ya pues está llegando bastante cerca realmente de las casas poco a poco ha ido creciendo según las autoridades municipales en noviembre aproximadamente estaría empezando la construcción de la octava calle o mejor dicho la reconstrucción de la octava calle esperemos a poder observar cuáles serán los resultados de esas declaraciones debido a que en algún momento el señor alcalde Ricardo Quezada manifestó y prácticamente aseguró que se estaría iniciando en ese tiempo esa construcción sin embargo en una entrevista posterior indicó que estarían viendo si se realizan algunas propuestas por parte de las empresas gracias a las personas que están ahí al pendiente dice esperemos que no se complique en las próximas horas porque esto trae mucha lluvia nos dice Selvin Martínez dice saludos desde Zaragoza Chimaltenango está fuerte la lluvia y con viento moderado dice José Marroquín ahí también Rodri Berito dice gracias por reportar definitivamente estamos acá para poder llevarle esa parte de la información a las personas que están al pendiente de Radio Cabinacel usted observa cómo es que se visualiza el panorama en esta oportunidad ya pues avanzando en cuanto la hora ya estamos en las 10 con 11 minutos y de esta forma es como por ahora está este panorama también otro de los puntos importantes a recalcar y eso es un llamado en general para toda la población hoy en este tipo de desastres se evidencia aún más se logra evidenciar cuando hay lluvias cuando hay fuertes lluvias es algo muy evidente pero en este tipo de desastres es el doble de evidente que también uno de los grandes problemas es la basura si usted tiene la posibilidad pague su camión de basura la extracción de basura por favor usted observa acá qué cantidad de basura hay y muchas veces también eso provoca que los drenajes o los tragantes puedan taparse y pues de esa manera es que muchas veces muchas veces terminamos con distintas complicaciones en cuanto a el tema de los drenajes así es que si usted pues es una persona consciente por favor no tire la basura en cualquier lado gracias a alice soto por esas 75 estrellas dice el gobierno municipal tenía que tenía que presupuestado ese proyecto que conecta con la carretera principal a palín no dejarla a medias mala administración dice pacheco valle también dice otonía lópez espero que habiliten los albergues a las personas que tienen que tienen vicios a las personas que se encuentran en situación de calle definitivamente también son personas que están vulnerables ante este tipo de desastres naturales lamentablemente es una población un sector de la población que también está bastante vulnerable en cuanto a los desastres naturales y ya lo decía ahí otoniel pues que se debería debilitar un albergue especial también para las personas que tienen problemas de alcoholismo o con alguna otra sustancia que le ha creado algún tipo de vicio lamentablemente en nuestro municipio pues también se encuentra latente ese problema por ahora pues ese recorrido que estamos realizando se observa que esas son las es es el la situación que en las que nos encontramos por ahora vamos a tratar la manera de poder bajar para poder llevarle más de las imágenes que se observan acá en la octava calle y desde luego que a usted le agradecemos por esos comentarios y si desea apoyarnos para poder seguirle llevando este tipo de transmisiones y también para poder comprar equipo para protegernos de alguna manera porque también hace falta el poder proteger nuestra integridad en cuanto a las lluvias y demás ahí nos puede enviar estrellas que son un regalo virtual para nosotros y que nos motiva para poder seguir llevándole todas esas transmisiones especiales y sobre todo en momentos como estos así es que usted observa o escucha también la fuerza con la que va bajando la pequeña correntada decimos pequeña debido a que en la octava calle pues las correntadas son de mayor mayor fuerza y por ahora con la llovizna que ha estado suscitándose en el municipio pues la correntada es pequeña en comparación de otros momentos dice el tráfico se aumentó a esta hora se encuentra cómo se encuentra en esa hora pues vamos a verificar en un momento más en la sea nueve cómo se encuentra el tráfico dice pienso que ese es el mayor problema pues están tapadas la está tapado de basura los tragantes ahí definitivamente es uno de los grandes problemas que tenemos también como población saludos y bendiciones desde la cabecera de escuinta excelente transmisión gracias ahí por estarnos sintonizando fernando sánchez vivo en petén pero mis padres viven en la calle principal de palín gracias por reportar dice césar lobo también nos dice buen reportaje compañeros saludos a la radio con mucha precaución tadeo rancho también nos dice lamentablemente las mismas personas que viven ahí siguen tirando basuras y eso afecta principalmente a ellos y al resto del municipio dice tita ribera definitivamente hay que crear una campaña también de concientización usted observa cómo es que baja toda esta agua con lodo y que aparte de lodo también trae bastante basura así es que a usted le indicamos que si pues tiene alguna complicación o algo quizá poder comunicarse con un vecino o algo por el estilo si usted tiene la oportunidad de apoyar a una familia que quizá sea de escasos recursos y que no tenga para la extracción de basura pues también de repente poder apoyarle en algún momento para evitar precisamente ese tipo de situaciones que se trape que se tapen los tragantes y que podamos evitar cualquier tipo de desastre más adelante y por ejemplo cuando se dan ese tipo de situaciones naturales que también podamos evitar que se tapen los drenajes y que por ende colapsen las tuberías ya hemos visto que el país ha sido bastante bastante golpeado con el tema de los desastres naturales tanto los deslaves como algunos hundimientos y los principales han sido este año los de villanueva que definitivamente es producto de distintas distintas factores y pues principalmente es lo que lo que afecta es el descuido de las autoridades de gobierno las autoridades municipales cuando suceden este tipo de situaciones por ahora acá vemos que ha estado pues de alguna manera por así decirlo controlado aunque ustedes ve que pues esa situación ya poco a poco se ha ido saliendo de control este es otro de los drenajes que ha colapsado en la octava calle y que definitivamente pues hay que darle ese tratamiento ya ha pasado distintos distintos gobiernos y no han podido resolver este inconveniente así es que pues por ahora vamos a ver cómo podamos pasar por acá definitivamente el la correntada que usted observa nos imposibilita de alguna manera poder pasar vamos a ver si podemos trasladarnos por acá con nuestra compañera Antonia Benito quien pues también ahí está al pendiente de esta transmisión vamos a tratar la manera de tener el mayor cuidado para poder desplazarnos por esta área vemos como las personas ante la necesidad han tenido que ver cómo poder solventar esa situación y poder buscar la manera de trasladarse de un lugar a otro vemos acá como las personas han colocado piedras de alguna manera que han servido como muros de contención para evitar cualquier tipo de crecida de la correntada acá en la octava calle y pues de esta manera es como se encuentra este panorama y pues vemos también distintas formas en las cuales las personas han tratado la manera de reducir los riesgos al vivir en esta calle una calle que definitivamente ha sido abandonada y olvidada por muchas personas y por muchos gobiernos una situación complicadísima la que se vive acá y que definitivamente esperemos de verdad esperemos que en el momento que se llegue a arreglar no importa quién sea o que en qué administración llegue a arreglarse ojalá en algún momento pues pueda suceder ojalá esperamos que pueda hacerse con la mayor lo más riguroso posible el trabajo y pues con la mayor precaución para evitar que sea pues dinero que se vaya después con alguna correntada y que sea un proyecto que realmente pueda durar para la población porque no sólo beneficia la octava calle beneficia todo el municipio de palín y por eso esperamos que se pueda realizar de buena manera en algún momento por ahora seguimos acá vemos también hay un vídeo colgado a través de nuestra página radio cabina que el donde pues hay riesgo también en esta área de un colapso hay riesgo de un hundimiento acá en esta área que nos encontramos de la octava calle nos indican la corrupción de la extracción de de basura afecta a la población hay monopolio con los camiones de basura y cobran caro y les suben el precio cuando ellos les dé la gana también es otro comentario que nos dejan ahí guillermo pérez gracias ahí por ese comentario definitivamente hay distintas aristas en cuanto al tema de la extracción de basura sin embargo pues es importante que de alguna manera pues si vemos que es una situación injusta también como como población poder manifestarnos en contra de estas injusticias para que en algún momento las cosas puedan ir cambiando es algo muy muy importante que nos podamos manifestar usted observa acá donde nos encontramos pues hay peligro de hundimiento es definitivamente preocupante que esto suceda hay peligro de hundimiento acá usted puede observar el letrero que tiene que ha colocado la municipalidad de palín donde indica pues que las que los vehículos pesados no pueden pasar por esta área ni mucho menos quedarse parqueados porque precisamente hay peligro de hundimiento en el por así decirlo en el final de la octava calle que conecta directamente con la ca 9 así es que pues de esa forma es como pues se ve este panorama y nos preguntaban por el tema del del tráfico y pues de esa manera vamos a tratar de poder subir a la pasarela para poder enviarle también ese reporte a usted que pueda observar el tema del tráfico como se encuentra a esta hora de la mañana gracias a las personas que están ahí al pendiente más de 100 personas están visualizando esta transmisión muchísimas gracias por ser parte también de nuestro trabajo y recuerde que nos puede apoyar de distintas maneras una de ellas es comentando la otra es compartiendo para que más personas puedan visualizar nuestra transmisión y la otra forma es enviándonos estrellas que de esta manera es como nos puede ayudar a continuar mejorando no solo equipo de transmisión sino también equipo de protección para poder realizar todos estos tipos de transmisiones durante este tipo de eventos naturales en este momento observa cómo está fluyendo el tráfico sobre la ca 9 acá en el municipio de palín por ahora bastante fluido en comparación pues tomando en cuenta que esa es una área bastante transitada una ruta muy muy transitada por el transporte pesado y que constantemente se encuentra ya sea varado el tráfico y por ahora pues está fluyendo de una buena manera hasta el momento en ese momento que nos encontramos nos encontramos acá no vemos la presencia de algún elemento de la policía municipal de tránsito no sabemos si llegará pronto o si ya estuvo y tuvo que cubrir en otro en otro lugar por el momento ahora que nos encontramos acá no hay ningún tipo de elemento de la policía municipal de tránsito regulando valga la redundancia el tránsito acá en el municipio sin embargo aún así está bastante fluido el tráfico dice con cuidado bendiciones en las labores gracias a ya maría lamita por ese comentario desde luego que tendremos todo el cuidado necesario buen día una pregunta porque no hay energía nos preguntaban creo yo vamos a ver si logramos regresar al comentario veremos nos dice por qué no hay luz en acá por san antonio aquí por el tanque iremos a verificar esa situación nos habían reportado que también pues hay situaciones complicadas en cuanto a la energía eléctrica y pues hace unos días también se fue la energía o se cortó la energía en todo el municipio lamentablemente pues ya se logró resolver por fortuna pero iremos a verificar en otro lugar dice la falta de educación ambiental es el gran problema no sólo a nivel nacional departamental y no digamos municipal no existe un rasgo de conciencia y una frase muy conocida dice que la educación más que la acción más pequeña es la lamentación más grande hago conciencia no tiren basura en las calles nos dice freddy serrano gracias ahí por ese mensaje también bendecido inicio de semana dios los los guarde durante la lluvia que está presente en mi bella guatemala desde san antonio texas nos dice ruth morataya gracias por esa sintonía una pregunta cómo está el tráfico por para amatitlán quiero viajar de valle a ese municipio de amatitlán gracias vamos a enfocar el otro extremo para que las personas puedan ver en este lado pues se puede observar que no hay como mayor tráfico por lo menos en esta área y usted observa ya en dirección hacia el norte del país pues el tráfico está bastante fluido no sabemos cómo se encontrará la situación cerca de valle de las flores porque también lamentablemente en el área de cercana al ingreso a valle de las flores por la empresa ilgua más o menos en ese tramo se forma un embudo en cuanto al tráfico y eso muchas veces complica la circulación fluida de las personas por eso es que también esperamos poder en algún momento quizá poder llegar a hacer una transmisión en este lugar debido a que no sabemos cómo se encuentra para la persona que nos comentó no sabemos cómo se encuentra el tráfico en ese lugar sin embargo acá donde usted puede observar en el ingreso o salida de palín el tráfico está bastante bastante fluido no hay mayor complicación así es que para la persona para juan antonio pérez ahí está pues la respuesta y pues esperamos poder también tener algún tipo de reporte desde valle de las flores o por lo menos en cercanías del ingreso de este lugar así es que por ahora es este el panorama que se observa y pues a usted gracias por esa sintonía recuerde ahí puede comentar puede compartir o enviarnos estrellas para poder continuar con este trabajo que definitivamente lo hacemos para que usted esté siempre al pendiente de la noventa ocho tres y al pendiente de toda la información gracias a los que están en sintonía y desde luego pues vamos a dejar hasta acá esta transmisión vamos a trasladarnos a otro punto del municipio para poder observar qué es lo que sucede de alguna manera en otros lugares y pues a ustedes gracias por esa sintonía recuerde estar pendiente de radio joven a que les estaremos llevando más información más adelante